y como fue y esta frente tuya y tocando es que está perfecto cuando de su cuidado a eso es que tiene un sample por ahí clavado cuidado si pensamos no tengo una vaina que hay una ruta de votos creo yo voy a tocar al final en una villa al día vaya cumpleaños y lo suelo a donde ¡Gracias! los tigres me acordaron una vaina que yo hice en santiago rodríguez date date esto para que te funda vale tú sabes que david cobraste compró una gispeta nueva una infinita la última infinita historia en santiago rodríguez en santiago rodríguez hay una actividad donde siempre hay reina tú sabes que ponen de que para el de reina en la tarima agarro y toco mi actividad y le digo a los tigres no tú sabes que uno de los tiempos de actitud de esos segunderos el vestido rojo la de la vaina blanca tú sabes verdad para agarro yo me en vano con la reina con todo y el velo de santiago rodríguez me en vano con la biónica mía con todo y el velo que pasa yo dije bueno arranqué para la capital y fuego con la reina tú sabes yo amanecí y prendí en fuego con la reina candela con la reina candela con ella al otro día al otro día el área feriado tú sabes que tanto cerrado la tienda la reina anda con el velo y con el vestido la reina anda con el velo y el vestido y el vestido yo digo coño la loca tiene que ir mañana porque tienen compromiso tú sabes que esa reina siempre tiene compromiso que pasa le llega y le quiero comprar lo probar a la reina para que no llegue y está cerrado Juli me embalo yo digo yo voy a decir verdad que yo soy duro me embalé para la mina estoy penetrando en la mina así Juli y alcanza a ver una paca y me paro para que le digo yo a la reina y le digo mira mami déjame ver si le voy a decir un hombre espléndido que es ahí tú eres yo soy mi Juli le dice ya yo soy mi y le digo dame un segundo que te voy a agradar pero no dejo que ella mire para allá porque tú sabes que si le llega a la paca se me ve el flow entonces Juli agarro yo y le digo yo a la tipa de la paca digo eh un pelotecito medio y un choricorto medio busca que se vean heavy lo más heavy que se vean y lo trae yo me friqueo tú sabes que tengo 2.500 pesos arriba yo dije bueno en este flow se me va a decir mínimo 1.500 hay que mandar a la reina y se ve la moña cuando viene la tipa y yo le digo ¿cuánto es esa belleza? ¿cuánto es esa? medio digo apodamelo más digo apodamelo más oíste digo apodamelo más mira la tipa le digo yo ¿cuánto es? me dice ella 2.500 digo apodamelo más otro choric y otra fraerita entonces Juli agarro y le quito el velo a la reina y el vestido pero tú sabes que estas mujeres son como locas que son modelos que andan con unos tacos de aquí a la centro y le llegan digo bueno si me pongo a fuerza a vivir en Bacano a comprar chancleta con estos 2 pesos arriba se me va el flow ahí mismo ahí me detengo yo ¡pam! me quedan 1.800 yo calculé y le digo bueno el vuelo de la reina caribentur para abajo Santiago Rodríguez y he hecho 500 de gasolina y le compro un desayuno porque es que yo toqué el party y me fui sin cobrar y no ando duro le digo David págame mañana cuando llegué se calia muchacho óyeme cuando yo llevo a caribentur yo me apego yo mismo a comprar un desayuno a la reina ¿qué le ha comprado? porque tengo que balancear el efectivo que tengo arriba por si yo que tengo el efectivo ¿qué le compraste para esto? un patelito y un V8 ¿te acuerdas? un jugo V8 sí, sí un V8 de plan y un patelito le compré su vuelo cuando yo vi que la reina se subió en esa caribentur yo fui el hombre más feliz del mundo ¿qué dice yo? eché 500 de gasolina y comí en mi casa y tú no vas a desayuno mi amor no, tranquila que yo yo toco una baila por ahí tranquila mami que yo quiero que tú yo me toco una baila por ahí mentira me fui lánguido tú tienes que pasar baila en esta vida Pulín me voy a pulir me voy a pulir tocando esta mierda me voy a pulir tengo 300 callos dame un adianto muy salto ahí oye si te llevas esa guitarra mira Pulín si te llevas esa guitarra los dedos se te van a hinchar porque eso es un vicio que cuando tú vienes a ver tú no puedes agarrar ni un vaso oíste eso es para loco de verdad ya tú sabes cuando vienes a ver tú tocando con los huesos y mi cuenta te da es un bote tú sabes que yo yo a veces me acuerdo de toda esa diablura como hacía entonces uno lo que se quilla oye oye esta que te voy a cerrar con broche ahora con esta yo dejé de salir para la calle a rumbear yo dejé de salir para la calle a rumbear tú me estás escuchando por ahí sí sí dejé de salir para la calle a rumbear entonces hay una flaca chula tú sabes que a mí me gustan mis mujeres mis mujeres flow modelos para yo levantarla y dejarla caer jamás que ahora me gustan mis mujeres bacanas mis flacas bacanas pero yo voy a esta flaca a fin y le digo diablo una vaina hola tú ¿cómo tú estás mami? ¿qué tú vas a hacer hoy? yo estoy chilen en la casa yo te tiro ahora mami tú sabes que hay que que canter de ahí mira devuelve hasta fulano y fulano vamos para allá paso un ratito a ver un romito para tripear no hay mismo tripear vamos para devuelve llamo a la tira y yo digo voy para devuelve buscamos un clavo donde yo no me vea mucho donde yo estoy chilen tú sabes que yo te ponen ahí adelante de maldad ¿verdad? ya yo estoy ahí como que yo voy a cantar la tira y me digo qué maldita va ahí en el diablo loco estoy ahí ando con mi mami chula con mi flaca chula durísima burin y pido un promo que me gusta que es el bucada quise sí me pone dos bucada quise y estoy ahí bacano mejuca botando humo botando candela digo tráeme maíz tráeme cherry tráeme de todo y estoy bacano con mi loca cuando yo burin no te diamos 20 minutos en the world y la loca le dio dos jalones a la juca y después yo cogí la juca y le dio dos jalones la loca yo estoy yo estoy en mi mundo y la loca cuando yo vine a mirar ya para atrás y no está de baño ya ella no anda conmigo seguridad saca tú tengas seguridad seguridad sáquenla para que no lleguen y subele la guagua subele la guagua para que no lleguen y seguridad entonces cuando cuando la seguridad la llega por la guagua ya yo tengo que buscar la forma de como yo voy a doblar porque fue algo rápido entonces voy yo en la guagua y vaya de maya la guagua los tigres me dicen sujeto métele una paleta en la boca que ella se va a despertar de una vez le llega digo yo mierda que pasa yo digo mierda cualquiera de la chulea de maya oye cualquiera de la chulea de maya después dije coño que hago y voy con la loca de maya como cinco minutos maquinando que lo que yo voy a hacer con ella no como que me convencí y le metí su paleta en la boca y yo le di un saco porque yo no tengo que ver con eso y yo tengo que ver con vomita ella está vomitando ella está vomitando ¿para qué hagan tu piel en cuanto? la tupa como se va a vomitar vos metas lo que tú quieras que hay bobo es que yo no tengo que ver que tú estás vomitando pues yo lo estoy respirando ¿eh? ¿qué tiene que ver eso? es que uno no sale de una yo tengo un video que yo grabé donde yo estoy haciendo muchos cuentos míos que son de verdad que me pasaron oye esta ¿qué? cuando yo vivía en la calle 5 yo me robé una loca ¿tú me estás oyendo? ¿bueno? ¿cuándo? cuando yo vivía en la 5 cuando yo vivía en la 5 en la 5 en la 5 yo me robé una loca fue y estoy en bacanería con mi loca en la 5 estoy en mi casa estoy navideño estoy tropical me estoy dando un trago estoy en alta mira banda show y la loca se acomoda y se pone un bastimóvil se pone cómoda y digo bueno ya yo estoy burlado porque la loca está cómoda y yo estoy en alta mira banda show y hay romo hay comida y todo hay unas mujeres que tienen una enfermedad que ya como que se mueren ¿cuá? ¿cómo así? tengo que escuchar eso hay gente que tienen una enfermedad que se van y Manunca yo estoy bebiendo y yo boqueta loca se le va se le va la electricidad ¿cuá? ¿cuá? ¿cuá?